¡Audilis Review! Y tiene estas marcas japonesas Esta es la versión americana Obviamente no se molestaron La versión japonesa no trae Este tampo ahí puesto Pero realmente Las marcas y todo Como ya lo dije en la review De X-Brown Esta línea era básicamente Algo completamente diseñado por Takara Como para regresar un poco A la onda de los automóviles Que se transformaban en robots Pero Hasbro realmente no tenía Ni planes ni siquiera de acercarse A esta línea Porque no entraba como dentro De sus cánones Tanto de complejidad De estética, de todo eso Pero a la hora de no tener producto Que importar Cuando se cayó la línea de TransTech Entonces salieron todos estos personajes Entonces por eso es como Una mezcla entre Entre Generación 1 y Beast Wars Todos estos diseños La complejidad de Beast Wars Y los diseños de automóviles De Generación 1 Entonces todo esto resulta En este tipo de personajes Ahora Brawl Brawl, Brawl, Brawl Algo que se puede notar No sé si se alcanza a ver aquí Por la intensidad de mis luces Es que los dos plásticos blancos Este es un blanco pintado Porque es plástico translúcido Y este es un blanco Pues como pardo Entonces se ve bien No tiene ningún problema Pero me hubiera gustado Que los plásticos concordaran Un poquito más Hasbro y Takara Tenían como un poquito de problemas En esos tiempos Con que los plásticos Y el plástico translúcido Concordara Y ahorita realmente Todavía no han logrado Poner mucho Para resolver el problema Ahora Si ustedes conectan los misiles Aquí en la parte de atrás Del spoiler Estos a diferencia De los misiles de X-Brown Son misiles a presión ¿Qué significa esto? Que mientras ustedes empujen Esta pequeña presión Va a provocar Que el misil salga disparado Entonces mientras más Con más presión Lo presionen Valga la redundancia He estado esperando Para usarlo Vamos a intentar Este pequeño tango Una vez más Si ustedes lo toman De acá Dispara más o menos Depende de la presión Con la que ustedes Lo pongan Ahí está Siempre es preferible Un misil a resorte Que un misil a presión Ok Como ya vimos Es un Lamborghini Diablo Llantas de goma Este rines de ¡TRABO! Esto lo van a estar Escuchando mucho Ustedes En todas En todas las reviews Pero aquí está Vamos a transformarlo Que es Lo que se pone Loquísimo Deben ustedes Tener cuidado Porque estas Estos ball joints Son de plástico Translúcido Entonces tengan Mucho cuidado A la hora De abrir las puertas Ok Y a la hora De mover Todo este Todo este Ensamblaje Todo este Armazón Muevan ustedes Con mucho cuidado Hacia arriba De esta manera Abran de acá Y con mucho cuidado Hacia arriba Y que no estorbe Nada Ok Ahí está Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a levantar Toda esta parte De el Cristal Lo vamos a Poner hacia acá Y ahora levantamos El cofre De esta manera Entonces Si ustedes se fijan Aquí Tiene asientos Pero son los pies Del robot Los pies Entonces Vamos a Bajar todo esto Vamos a bajar todo esto Y eso Ahorita Lo vamos a acomodar Vamos a tomar Esta parte Estos ball joints Este siempre Siempre Manda el amor No Siempre se baja Así Vamos a tomar acá Que no choque con nada Uno es más fácil Que el otro Y eso lo vamos a mantener Vamos a tomar Las puertas Las vamos a girar Hacia abajo De esta manera Y luego Hacer una contorsión Sobre plástico Translúcido Beso de chef Me encanta Esta figura Está muy maciza Porque literal Tiene 20 años Que no se ha abierto Si ustedes Si ustedes son miembros Del canal Nivel cromo Pueden ver Ustedes el unboxing Que le hice A esta figura Y a Su hermano Su hermano Sideburn Entonces Las cosas Que hago Por ustedes Entonces Vamos a tomar esto Lo vamos a bajar De esta manera Vamos a Flexionarlo acá Vamos a Poner Estos cañones Hacia arriba El logo Autobot Que tiene Que irónicamente Es el único Logo Autobot Que tenía La versión japonesa Porque Se supone Que son robots Camuflados Entonces No debía Tener esto En la versión japonesa Pero oigan Lo hicieron Entonces Vamos a tomar Esta parte Y la vamos a Empujar Hacia el pecho De esta manera Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es que vamos a tomar Aquí esta parte Y la vamos a Separar Hacia los lados Vamos a separar Todo esto Hacia los lados Y ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Esta pieza Hacia acá Y vamos a tomar Esta pieza Hacia acá Y todo esto Simplemente Vamos a Tomar este riel Que se alcanza a ver Aquí en la ingle Y vamos a Bajarlo Y ahí está Ahora Todo esto Se va a comprimir De esta manera Así Y se va a comprimir Así Ahí se ve La marca De la liga Que 20 años Ahí guardada Obviamente Hace sus Estragos Pero ok Entonces Ahora vamos a tomar Esta pieza Hacia acá Y giramos El brazo De esta manera Ahí está Que el ball joint Quede viendo Hacia enfrente Y ahora Esto requiere Un poquito más De finura Si nosotros Sacamos Esta pieza Hacia acá Y la rotamos De esta manera De forma que El ball joint Quede viendo Hacia nosotros Y ahora Vamos a tomar Esta bisagra Que se alcanza A ver acá Y la vamos a Poner así Y eso se transforma En un escudo Para Prowl Vamos a poner Estas puertas Como una suerte De Chaparreras Y ahí está Ahí está Prowl Que bonito Que bonito Que bonito Ustedes pueden poner Aquí los Los lanzamisiles Los pueden conectar De esta manera Los pueden conectar Acá Puede tener Los dos En un mismo brazo O si ustedes quieren Pueden ponerlo Aquí mismo En 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 La parte de atrás En el spoiler Trasero Donde estaba Pero Pero ahí está Prowl Uno de los principales Problemas De este De este compadre Es que no Se mantiene Mucho En pie Todos los Este Por tener unos diseños Como tan Estilizados Realmente No se Concentraron Muchísimo En la Estabilidad Ahora Algo que es Muy nuevo Y que nadie Conoce No es cierto Algo que es Digno de Mencionar Es que Todas las figuras Y se me olvidó Señalarlo Con X Brown Todas las figuras De al menos Los nuevos Moldes De Robots In Disguise Tienen Una cantidad De detalle Moldeado Y esculpido Estúpidamente Amplia Tienen muchísimo Detalle moldeado Por eso Las transformaciones Son tanto Shellformer Porque Querían mantener Ese detalle De la época De Beast Wars Y aplicarlo Como a las Transformaciones Lo que me gusta Es que Los modos Robots Son asimétricos Hasta cierto punto Este Que realmente Si tú lo ves Así Dirías Bueno ¿Cómo se transforma? No Obviamente Es mucha Shellformer Mucha Cuestión de eso Pero también Eso Nos da Un modo Robot Detallado Les digo Es la La El maridaje Entre las dos Escuelas de diseño Que son la de Robots La de Perdón La de G1 Y la de Beast Wars Es una bestia Completamente nueva Ahora ya que Estamos mencionando A su hermano X-Brown Aquí está Aquí está Con X-Brown Conforme vaya Avanzando la semana Y Se cae Como el chivo En bicicleta Y se cae Y se cae Todos estos Son ball Joins Entonces Con el tiempo Se pueden ir Aflojando Digo ahorita Porque la figura Está prácticamente Nueva Pero No quiero ver Cuando tengamos A los tres hermanos Autobots Ya en una En una sola Imagen Pero vean Ustedes Muy bonitas Figuras Para lo que son Obviamente La filosofía De diseño Ha cambiado Bastante Entonces Este tipo De figuras Como que ya no Tienen cabida En Y de hecho Ahí va Ya no tienen cabida En el mundo moderno Pero si me gustaría Que algunos De estos conceptos Fueran revisitados Esto Prácticamente Sería como Voyager moderno En cuestión De complejidad Y todo Y no sé Si Hasbro Se aventaría A lanzar Este tipo De figuras Díganme en los comentarios Si ustedes creen Que una figura Como estas Tendría cabida En el mercado moderno Y por qué Amigas Amigos Muchísimas Gracias Por haber visto Este video Les agradezco Si les gustó Por favor Déjenme un like Si no les gustó Déjenme también Un dislike Cualquier forma De interacción Cuenta Y también Me pueden Comentar Me pueden Poner En los comentarios Que piensan Ustedes De estos diseños De Robots in Disguise Que están Loquísimos En esta semana De Robots in Disguise También Quiero agradecerles Por haber visto Este video Y los invito A suscribirse Al canal Si es que no Están suscritos Y si ya se Suscribieron Por favor Activen las notificaciones Para que no se pierdan Nada de mi contenido Dicho eso También los invito Si están en la medida De sus posibilidades A dejarme una propina En la parte de abajo Del video O también Si están en la medida De sus posibilidades Pueden convertirse En miembros Del canal Ser miembro Del canal Les permite Tener acceso A los videos Antes que todos Mientras Se van subiendo Y dependiendo Del nivel En el que Se conviertan En miembros También pueden Tener acceso A contenido Exclusivo Completamente Para ustedes Solitos Dicho eso Le agradecemos A los miembros Nivel cromo Del canal Que son Luis Eduardo Salinas Uli Lorman Anima Strife Y Apocalipsis Prime Muchísimas gracias Soy Abelirto Martínez Estos son los hermanos Autobots Nos vemos Nos vemos mañana Con la semana De Robots in Disguise Porque continúa Y va a continuar Muchísimas gracias Bye Gracias